¡Ja, ja! Está buenísimo. ¡Cómo me gusta cantar! ¡Opa! ¡Cuando suenan los tambores! ¡Qué rica! ¡Qué me gusta mucho más! ¡Sí, voy por isla de flores! ¡Panabana queda el mar! ¡Pan arriba la ciudad! ¡Pero yo me quedo acá! ¡Porque quiero cantar! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Va cómo va! Alejandro Luzardo de la Candompera. ¡Qué rica! Que estamos escuchando. Es impresionante. Tremenda, tremenda, tremenda banda. ¡Sí, voy por isla de flores! ¡Panabana queda el mar! ¡Sí, señor! ¡Alegría, felicidad, Candombre, Uruguay no más! ¡Fernando Morena cumple 70, 70 años! ¡Ayer que los cumpla feliz! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Un ídolo que sea un ídolo, ¿eh? Un ídolo, Fernando Morena, 70 pirulos. ¿Se acuerdan cuando lo trajeron que se fue al Rayo Vallecano? Y lo fueron a traer de nuevo. Se hizo una colecta entre todos para que viniera. A Morena lo traemos todos. A Morena lo traemos todos. Porque todos somos peñalón. Una chava que se juega entera. Por Morena el gran goleador. A Morena lo traemos yo. Hasta yo puse plata, creo. ¿En serio? Yo qué sé, para que venga. Por lo menos una alegría para toda la gente, ¿no? Uno se pone contento también. Uno no es de eso. ¡Ah, vaya mal! No, al contrario. ¿Y se acuerdan que Morena, goleador histórico, por supuesto, de Peñarol, se acuerdan que hasta tuvo su propio álbum de figuritas? No sé si se acuerdan. ¿Vos te acuerdan? Y estaba. Ahí está. Qué atento, ¿eh, Rodri? Se juega entera. Por Morena el gran goleador. Como te lo decía yo. Un millón de dólares, ¿no? ¿Eh? Un millón de dólares habían pago para traerlo, ¿no? Sí. Estaba allá en el Rayo Vallecano. Y este... Y claro, tenía su propio álbum de figuritas. Y menos mal que en aquella época no existían los derechos de imagen. Porque si no, Rodolfo Rodríguez se hubiera llenado de plata. No lo entiende nadie. Porque era el golero del Nacional. Se transmitió un casamiento en vivo. ¿Rampla bien? ¿Eh? ¿Rampla bien? ¿Yo qué dije? Vamos a hablar con los hinchas de Rampla. Yo soy el tanque Sisley. Intendencia. Aleluya. Intendencia asegura que mantendrá el precio del boleto pese a la suba de combustible. ¡Bien! Aleluya. 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 Bien, Intendencia. Eso bien para pelearse entre ellos. Como los otros lo suben, dicen, nosotros no lo vamos a subir aunque suba el boleto. Si fuera el gobierno de ellos lo subían, tranquilo. ¿Sabés cómo los tengo a esto? Seguirá costando 36 pesos el boleto de una hora y 55 el de dos si se paga con tarjeta STM. Dime, esta noticia está mal. ¿Por qué mal? Todos sabemos que el combustible no subió. Bajó. Ah, es verdad. Es verdad. Tú no tenías que haber bajado tres pesos. O sea, que Monto, usted fue el único que dio la noticia como debería saber. Iba a subir seis pesos, subió solo tres. ¿Qué pasó? Bajó tres. Es un tema de encare psicológico. Es tan positivo. Es como ver, ¿el medio pasó lleno o el medio pasó así? Claro. ¿El medio omnibú lleno o el medio omnibú así? Además, esta noticia de que la Intendencia no subió el boleto, están los titulares de la misma noticia según el medio que la diga. Claro, ¿y cómo es? Como siempre. Por ejemplo, el diario El País. Sí. Intendencia frente a Amplista mantiene el precio del boleto, pero a costa de altísimos impuestos a los montevideanos. La República. La Intendencia mantiene el precio del boleto para proteger al pueblo que anda en ovni. Caras, Mónica Farro, duermo desnuda de diciembre a marzo. La foto de tapa. Chao. Siempre es así. Martín Mutio, ¿les suena? ¿Hay casamiento? Sí. Esto es tremendo. Me suena. Volvió a Uruguay tras casarse en Argentina. Había viajado. Felicitaciones, Martín. Que tengas mucha felicidad. Mucha. Habría viajado con permiso judicial. Bueno. Desde noviembre de 2001. Ah, vos sos un delincuente, pero paraís irte a casar a otro lado y todo bien. Tenía una medida cautelar por estafa. Antes fue imputado por su participación en el tráfico de cuatro toneladas y media de cocaína hacia Europa. Pará. Ni siquiera cinco. Está, pero se fue a casar. Viva el amor, Monta. El amor lo puede todo. Es así. Puede estar con la justicia. Este es el acuerdo. Escuchame. Además, te voy a decir una cosa. Eso es así también. Si fuera pobre, por ejemplo, si fuera pobre... ¿Hay presos de categoría A y categoría B? No. 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 Sos pobre y te tomás un, yo qué sé, te robás un mate de silicona, que es una porquería. Te metes la patada en el que te dije para adentro. No te dejan salir ni a ver el sol por una rendija. A este lo dejaron cuatro cosas. Y lo dejaron ir a casarse. ¿Viste? ¿Viste? Qué increíble. Me da bronca que haya dos justicias, ¿sabés? La de los ricos y la de los pobres. Pero ¿sabés lo que te voy a decir, Martín? Te lo voy a decir así. El universo se encarga de arreglar todo. Ah, no. Te va a poner en su lugar. Mirá. Porque no fuiste, yo qué sé, a Disney, a algo lindo. Fuiste a casarte. Y eso va a ser tu propio castigo. Estaba buscando por dónde venía el remate. No lo encontraba por ningún lado. Dice que fue, para ser romántico, la venida con la novia. Vino un bote. Y ahí en Rocha se le dio vuelta. ¡No! ¡No! Blanca y radiante. No, no, no. Estás inspirado a Montelongo hoy, ¿eh? Ay, ¿cómo estás? Hace días que no te veías así. Es el plateado, es el plateado. Estoy con un sueño. Ahí está, yo creo que el plateado le sienta bien. Anoche no dormí nada, tuve un sueño bárbaro. ¿Por qué no durmió? Ahora después, no sé si decirlo. ¿Te puede contar ahora? Un poco íntimo. Vino el torbillino. Torbillino. Torbillino Alonso. Ya cómo se acuerda. Tras error, remueven la figura clave de la... Bueno, vacunaron por error a 158 niños. Conchinovac, cuando tendrían que haberle dado Pfizer. ¿Vos podés creer? No, no se puede creer. Un turno entero. Un turno entero de vacunación. 158. 158, dale. Si tuvieran tenido Vasco Lea, ahí le daban. Increíble. Se paran del cargo a los involucrados y el ministerio no espera efectos graves. No, porque dice que le dieron una quinta parte y que bueno que no. Claro. No hay pruebas de que les vaya a pasar nada grave. Sí, pero me parece grave que por esta pavada se paran del cargo a los... ¿Cómo con esta pavada? Y no le hacen nada. ¿Qué le dicen eso? No le hacen nada. La chinovac no te hace nada. Tampoco te protege, pero tampoco te hace mal. Porque es un agua que nos dieron los chinos. Ustedes dicen que por ejemplo un arenero o estar así como están los chiquilines es más peligroso. Es más peligroso tirarse el tobogán y agarrar todos los gérmenes. Claro. ¿Qué dices? Escuchame, están con las manitos ahí, meten la mano en la boca a los nenes, chupan a los campeones, ¿no? Que son bobitos. ¡Ay, no! Con todo respeto. ¡Qué locura, Montefiño! No, 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 bobito. Así que, y bueno, el pediatra de Gabriel Pelufo, el músico, llevó tranquilidad a las familias y que los niños serán revacunados. Mirá, bueno. Con lo que le gusta a los nenes vacunarse. ¡Ay, pobrecito! Lo que le vas a llevar una vez al botija, que lo llevas con un convencimiento, le haces unas historias, le compras siete helados, te voy a comprar el... Claro, peluche, helado, todo. El pay station, el peluche, el botija, se porta bien. Y ahora dice, Fernandito, mirá que tenés que vacunarte de nuevo. Ya que te vacunaron mal, ¿no? Está rico. Además, ¿con qué excusa te decís? Claro, si mirá que te dieron cualquier cosa, ¿sabes? ¡Ay, no! Te encajaron cualquier cosa. Bueno, ¿te sentís raro, Fernando? ¡Ay, qué horror! No, qué horror, pero imagínate como padre, ¿no? Realmente, ¿qué haces? ¿Lo vacunás de nuevo? ¿Encastá? ¿No le di más nada? Yo lo vacuno. Yo lo doy toda la vacuna, Carlos. Es más, claro, como dice Pablo, como hizo Pablo con el chico de él. ¡Ay, no! No, ¿qué dices? Que se le llevó a la mutualista y le dijo, yo te lo dejo. Lo fue a buscar a los 15 años. ¡No! Cuando ya era un botija hecho y derecho. ¡Qué horrible! Va, estaba medio torcido porque iban probando todas las vacunas. No, qué horror. Pero bien, pero bien. Monte, qué disparate lo que está diciendo. Y acá bien. Medio torcido. ¿Qué le pasa? Argentina, vamos, vamos a ganar. Las cinco cosas que los argentinos envidian de Uruguay y los seduce para venir. ¿Podemos tirar algunas? Por supuesto, Diego. Por supuesto. Según una nota del país, entre los argentinos que deciden venir a vivir a Uruguay, predominan cinco razones para tomar esa decisión. Uno. El sistema político uruguayo. Bueno, eso es lógico. Es democrático. Respeta las instituciones. Y tiene una proyección gracias a quien? Al Partido Colorado. Bueno, el sistema político uruguayo lo seduce. Después el sistema político tiene ellos, ¿cómo no lo va a seducir? Sí, claro. La comparación. Qué vivo. Pero es democrático, lo eligieron. Sí, es de Argentina. Sí, por supuesto. ¿Usted sabe de política argentina? No, no es que sepa, pero tienen democracia y el presidente que está fue elegido por la mayoría, así que... Yo domino así la política argentina. Por ejemplo, ¿qué partido es a ella importante? Dígame uno. ¿Eh? Fabricar. Radical. Ah, Radical. Radical es uno de los partidos. ¿Saben quién era Alfonsín? Era Radical. Te digo así, como la palma de mi mano. ¿Qué otro partido? Peronista. ¿Y qué es el peronismo? Solo eso que vos le decís, por ejemplo, qué lindo día y te dice, sí, pero va a llover. Eso es lo que le encuentran un pero a todo, peronismo. Bueno, eh... A eso, todo lo que dice. A una vuelta. A una vuelta. Bueno, entonces, el sistema político uruguayo. Otra cosa que le seduce es el clima de negocios. Mira. Claro, no va a ser el clima de cosas porque viene lloviendo, el clima de negocios. No, se refiere a la que es más confiable, más estable la economía uruguaya. Exactamente. Las facilidades impositivas. ¿Facilidades impositivas? ¿Facilidades impositivas? Para nosotros, no. Para los extranjeros, claro. Para el país. Y los extranjeros millonarios. Y el manejo de la pandemia por coronavirus, por ejemplo, también. Ajá. También. Y los destinos naturales. Mira. Eso está claro, es lindo los destinos naturales de acá. Y según la nota, hay una sexta razón para que vengan a Uruguay que no la dicen mucho, pero sería la principal. ¿Y cuál sería? Acá no hay argentinos. ¡Ay, qué guarán! Este, bueno, señora, si señor... Monte, ¿a usted envidia algún otro país? ¿Le hubiese gustado vivir en otro lado? ¿Hay algo que envidie? Me gustan mucho las sociales democracias europeas. Europeas. ¿Ah? Sea... Suecia, Dinamarca, Holandia. ¿Holandia? ¿Cómo Holandia? Me gusta mucho. Me gusta el país de Gales. Me gusta el cambio de Gales, también siempre voy. ¿El cambio de Gales? Todo de allá, me gusta todo de allá. Ajá. Viven bien ellos. ¿Le hubiese gustado ser de la realeza, de un país así como...? No, 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 no me gusta. Pero él es un poco de cuca de la realeza. Sí. ¿Cuál es la vida que tiene? Se jodea con la realeza. No, no me gusta. No, no, no me gusta. Yo soy de abajo. De abajo. Estoy con ustedes. Camarógrafos, sonidistas, compañeros de sindicato. A vos también te lo digo. A vos también. Estoy contigo. Aunque esté en otro plano. Estoy contigo. ¡Ay, no! Señora, señora, me voy. Le dije que estoy cansado. Pero cansado, cansado. Pero se puede decir. Bueno, yo le digo. Ayer Marta me dice, no sé qué, me dice que querés pasar una noche ardiente. No. La noche. ¿Qué? Así. Le dijo que sí. Apasionada. Sí. ¿Y? La noche ardiente, me dijo. Y le digo, sí, claro. ¿Y qué le...? No dormí toda la noche, me apagó el aire acondicionado. No. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Vieron qué mal pensados todos. Bueno, muy bien, me voy para aquel sector para ver el estado.